Aquella rosa puerta en la calle espera Mensaje tras mensaje preparándose a volar Porque hayas sido tú mi compañera Porque ya no eres nada y ahora todo está de paz Si no te supe amar no fue por ti Yo creo en el amor y no es por mí Si no te supe ver y te pedir Si cada día que me das me haces sufrir No, no, no Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último canter Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Dejé el orgullo atrás por un instante Me preparé estar sola una vez más Si no te supe amar no fue por ti No creo en el amor y no es por mí Si no te supe ver y te pedir Si cada día que me das me haces sufrir No, 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 no Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último canter Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último canter Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Muchísimas gracias Bravo, bravo